Ya sea para la preparación de diversos platillos como los tradicionales chiles en hogada, postres dulces y hasta pulque, el piñón rosa ofrece grandes beneficios debido a su alto valor nutricional. Sus semillas contienen vitaminas y nutrientes esenciales para la salud, además de ser un verdadero deleite para el paladar. No obstante, su valor no solo se reduce a lo gastronómico. El árbol del que se cosecha, el pinus embroidesuc, tiene un uso potencial para reforestar desde bosques siniestrados hasta zonas urbanas. Consciente de todo ello, en 2004 Laura Ávila emprendió un proyecto cuya pieza clave es la trazabilidad. Estamos en San Cristóbal Poxtla, en el municipio de Ayapango, Estado de México. En el vivero nos dedicamos a germinar el árbol del piñón, recolectamos las semillas, pero también nos dedicamos a sacar el fruto de la producción de nuestros árboles, es decir, el piñón rosa. El piñón rosa es un fruto que se utiliza en la cocina mexicana, pero además también tiene propiedades para la vida saludable, como es el omega 3, el omega 6, la vitamina E y que podemos tenerlo como un muy buen alimento para el cerebro, por ejemplo. En sí, el árbol, nosotros comenzamos con la germinación, con las semillitas y este proceso lleva tres meses entre que hacemos la selección, posteriormente lo ponemos en los contenedores y en lo que empieza a salir la plantita son 15 días, lo tenemos en el vivero, tres meses y a los tres meses se hace el trasplante para poder tener una plantita que va teniendo un desarrollo y tenemos árboles de un año a seis años. Este es el tiempo que nos hemos dedicado a la germinación en ese aspecto. Y en el otro tenemos la recolección ya de estos árboles que ustedes pueden observar que tienen 22 años y que ya nos están produciendo y en el mes de octubre nos dedicamos a bajar lo que son los conitos para que de ahí saquemos la semilla y que también saquemos el fruto. A pesar de que el principal uso de esta especie es el alimenticio, se ha demostrado que el pinus embroidesuc es una especie adecuada para reforestar zonas áridas erosionadas. Asimismo, es un árbol recomendable para decorar parques, jardines, campos deportivos y camellones. Incluso pueden usarlos como árboles de navidad. La variedad de cimbroides, de pinos cimbroides, tiene varias bondades. Una de ellas es que es un árbol que retiene el agua, dos que regenera suelos, tres que es un árbol que requiere poco mantenimiento y que esto puede ser un área de aprovechar para aquellos lugares que están erosionados o aquellos lugares donde quisieran reorganizar los espacios agrícolas. Se pueden utilizar también como cortinas en los espacios agrícolas y a la larga es un árbol frutal, pero también lo puedes utilizar como un árbol decorativo. El árbol decorativo puedes tener un arbolito como este precioso que tiene un año y días y lo puedes poner en una macetita, irlo cuidando y te puede servir para un árbol bello de navidad decorativo, pero que a la larga te puede dar fruto y con el tiempo también lo puedes, después de cinco o seis años, puedes llevarlo a un espacio más grande. Pero también lo puedes tener en un jardín, porque un espacio mínimo que puedas tener son cuatro metros y tiene una gran ventaja, que es un árbol que se mantiene verde todo el año. Claro, con mucho gusto. Nosotros tenemos una página en Facebook que se llama piñón rosa cultivado y de la misma manera ahí hacemos publicidad de las plantas, del fruto. Está también el número telefónico 55 18 26 10 80, donde los podemos atender con mucho gusto. Por medio de la plataforma Airbnb tenemos hospedaje, que es hospedaje y podemos hacer un recorrido a lo que es el vivero. De la misma manera nos podemos contactar y los fines de semana con mucho gusto te podemos atender o bien concertar alguna otra visita entre semana y nosotros trabajamos de 7 a 2 de la tarde y con mucho gusto los podremos recibir. Un placer que estén interesados. Los invito a tener mayor contacto con la naturaleza como siempre, pero sobre todo que dejemos algo al mundo y que es nuestra participación por estar disfrutando de este entorno tan maravilloso que es la naturaleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!